boombox hola a todos bienvenidos a calamares en su tinta este espacio como ustedes ya saben para que hablemos un poco de historia de historias de libros de personajes raros y curiosos en fin en esta salida nos vamos a ocupar para empezar de un santo del santoral cristiano uno de mis santos favoritos san jerónimo santo patrono entre otras cosas de los traductores el 30 de septiembre murió san jerónimo en el siglo quinto de la era cristiana y ese día es el día internacional de los traductores esos seres generosísimos y abnegados que obran el milagro de trasvasar un texto hacen posible que muchísimos lectores en muchas lenguas puedan acceder a un texto que se pensó y se compuso en un idioma único y repetible concretísimo alguien diría que no se puede capturar del todo el alma de ese texto que fue pensado y compuesto repito en una lengua muy concreta pero los traductores pues abren el camino la posibilidad de que ese texto vaya viajando de idioma en idioma y los lectores lo acojan en su propia lengua como si hubiera sido escrito en ella a veces las traducciones llegan a ser obras maestras en sí mismas en muchos casos los traductores son tan brillantes y superdotados que logran y consiguen lo que digo que la traducción sea magistral si se trata de una obra maestra en el original hay que cruzar los dedos y hay que encomendarse a san jerónimo para que el traductor pues esté a la altura de ese texto no siempre se puede además la traducción no opera e influye solo en las obras de arte y en las obras literarias pensemos por ejemplo en lo difícil que es traducir la poesía porque la poesía en sí misma es una especie de traducción de un lenguaje misterioso oculto inasible y el poeta es una especie de notario y amanuense de ese misterio y lo pone en unas palabras que no se pueden decir ni escribir de otra manera y sin embargo hay traductores de la poesía que logran que ese prodigio pueda saltar de un idioma al otro atravesando la barrera de la cultura porque las lenguas no son sino el reflejo el trasunto de las culturas que las hacen posibles que las van engendrando que les dan sentido y sin embargo las traducciones también tienen que ver con aspectos un poco más prosaicos de la vida documentos otro tipo de urgencias que se expresan en un idioma y que deben ser puestas en otro y entonces siempre que nos asomemos a la gracia y al milagro y a la bendición de la traducción y no es del todo gratuito que usemos expresiones medio religiosas y teológicas pues tenemos que invocar el nombre y la figura de san jerónimo uno de los santos también más celebrados y exaltados por su grandeza intelectual fue uno de esos teólogos del surgimiento del cristianismo aunque claro él vive a medio camino entre el siglo cuarto y el siglo quinto de la era cristiana ya cuando el cristianismo pues se había vuelto una religión diríamos universal pero no sólo por sus alcances sino porque había logrado conquistar y colonizar el universo el orbe romano el cristianismo se adueña del alma del imperio romano y ese es un proceso que se va dando desde los orígenes mismos de la religión cristiana en lo que podríamos llamar el año cero y un poco antes y de allí en adelante pues toda esa andadura de la religión del cristo que va trascendiendo el ámbito judío en el que surge en la palestina y que va penetrando todos los ámbitos del imperio romano alguna vez en otra salida de calamares en su tinta vimos como mucho después en el siglo sexto de la era cristiana el problema y la preocupación de la cronología se van resolviendo cuando un monje que se llamaba dionisio exiguo y a partir de unos cálculos que tenían que ver con la pascua pues fija de forma un poco arbitraria el año de la encarnación de cristo y determina que allí está una especie de partidor de las aguas un antes y un después por eso se empieza a hablar desde el siglo sexto y séptimo de la era cristiana justamente de la era cristiana o la era común y se piensa en la historia como un relato antes de la irrupción de cristo y luego el relato que viene con la conquista por parte del cristianismo del mundo entero obvio no era el mundo entero pero era el mundo conocido y ese universo que constituían el imperio romano y el cristianismo pues fue avanzando fue penetrando el imperio romano había una gran resistencia por parte de los paganos por parte de las autoridades imperiales hasta que finalmente en el siglo cuarto y el siglo quinto de la era cristiana el cristianismo termina volviéndose la religión oficial del imperio y termina por adueñarse de su espíritu de todas sus tradiciones religiosas y de alguna manera ocurre la gran paradoja de que esa religión el cristianismo que había sido perseguida lapidada martirizada pues se adueña del poder y desde allí empieza a perseguir a lapidar a martirizar y va a ser ese pulso entre el cristianismo y los fulgores terminales el último vestigio del paganismo grecorromano que va a tratar de sobrevivir por unos siglos más pero no lo va a lograr porque en la medida en que el cristianismo pues concibe esa alianza con el poder político y con el poder imperial se vuelve un aparato de represión y de persecución muchísimo más eficaz que el del imperio mismo cuando estaba signado por la religión politeísta y pagana en la que en muchos casos hasta los mismos emperadores se convertían en dioses y la persecución del paganismo contra los cristianos llegó a ser durísima en el siglo tercero de la era cristiana sobre todo pero ya en el siglo cuarto se va dando el tránsito en el que está muy claro que el imperio romano necesita de la fuerza demográfica de los cristianos para resolver sus grandes conflictos militares y es un poco lo que va a hacer el emperador constantino que siempre se dice que constantino fue quien hizo oficial la religión cristiana en el imperio eso no es del todo cierto lo único que hizo constantino fue derogar eliminar todos los edictos y decretos que estaban concebidos para justificar y legitimar la persecución imperial contra el cristianismo en otras palabras lo que hizo constantino fue reconocer al cristianismo como una más de las religiones del imperio y sin embargo ya con ese hecho pues va quedando muy claro que el cristianismo es una fuerza irreversible y unos años después unas décadas después un emperador que se llama teodosio teodosio el grande teodosio el primero si va a hacer del cristianismo la religión oficial del imperio romano y a partir de allí las autoridades cristianas pues van a liberar esa batalla para ir purgando y expurgando para ir aniquilando y eliminando los vestigios el fulgor las brasas todavía ardientes del paganismo san jerónimo está instalado justo en ese momento de la historia entre el siglo cuarto y el siglo quinto de la era cristiana y es uno de esos pensadores y teólogos que contribuyen a ese debate apasionante entre el cristianismo y sus dogmas y el paganismo y sus viejas verdades y preguntas enquistadas enraizadas sobre todo en la filosofía otro de esos grandes teólogos del mundo latino porque además también está el tema de las lenguas del que tanto hablamos aquí en calamares en su tinta en el panorama del imperio romano la parte oriental hablaba griego y la parte occidental hablaba latín casi todos los grandes escritores teólogos y pensadores del cristianismo venían del mundo griego es obvio porque ahí era donde estaba la gran tradición de la filosofía del pensamiento obvio en el ámbito latino había también pues una tradición literaria intelectual filosófica importante pero inferior a la del mundo griego sin embargo empiezan a surgir también en el ámbito latino occidental del imperio romano y en el mundo cristiano unos pensadores que van poniendo al día la teología en latín con respecto a la griega ahí aparece un personaje como tertuliano por ejemplo aparece un personaje como ambrosio de milán aparece un personaje como lactancio aparece un personaje como agustín de hipona cuya biografía da para varias salidas ojalá algún día de calamares en su tinta porque él también exhibe todas esas contradicciones y tensiones entre esos dos mundos entre esos dos universos esas dos mentalidades la de los paganos la tradición griega y romana que se remonta a homero a esiodo y que llega a personajes como virgilio como video y muchos más esa apasionante y riquísima tradición de la cultura pagana griega y romana y luego la forma en que allí pues aparece e irrumpe el cristianismo que en muchos casos se va a servir del andamiaje pagano para ir definiendo sus dogmas y sus ideas y hay muchas tensiones y hay muchas contradicciones y varios personajes de ese momento de la historia las encarnan de manera muy profunda uno de esos personajes es san agustín que es contemporáneo más o menos de san jerónimo son quizás las dos cimas intelectuales de la cultura latina cristiana entre el siglo cuarto y el siglo quinto de la era cristiana en el caso de san jerónimo santo patrono de los traductores tenemos además siempre la presencia de su imagen de la que el arte occidental se ha ocupado mucho ya en la edad media y también en la modernidad bien entrados los siglos del mundo moderno san jerónimo es pues una de las obsesiones de la pintura y del arte occidental porque además también en el arte occidental conviven esas dos fuentes que son de las más importantes de las principales que alimentan las obsesiones y las pasiones y los motivos de los artistas de los pintores de los escultores de los creadores en el arte occidental está la fuente de la mitología griega y romana la mitología clásica llamémosla así y también está la fuente de la mitología bíblica y cristiana digo bíblica y cristiana como estableciendo un poco una precisión que muchos encontrarán innecesaria y ociosa porque claro en el concepto de lo bíblico está también el antiguo testamento y luego el nuevo testamento los evangelios la aparición del mensaje de la prédica del credo del cristianismo y esa ha sido una fuente del arte desde hace muchos siglos entonces ustedes ven en la pintura occidental que hay grandes reflexiones sobre la tradición antigua griega y romana y también grandes reflexiones sobre la tradición cristiana y en esas reflexiones y recreaciones y variaciones sobre el cristianismo y sus grandes figuras y protagonistas pues san jerónimo aparece siempre en el pincel o el cincel de muchos de los mayores artistas de la tradición occidental ya lo dije incluso en la modernidad y hay una versión de san jerónimo que es muy recurrente que aparece muchísimo y es la de san jerónimo penitente san jerónimo entregado a la soledad al recogimiento a veces en un desierto y con todos los desvelos de la que fue su gran labor en la vida que no fue sino la bobadita de la traducción de la biblia o más bien la composición de una versión impecable del texto bíblico que estaba por supuesto en sus dos grandes lenguas originales que eran el hebreo un poco el arameo en algunos fragmentos del antiguo testamento y el griego la biblia se concibe y se redacta y se escribe en esos idiomas y luego claro se va a trasvasar y a trasladar al latín que era la lengua oficial y administrativa y burocrática del imperio romano y que era la lengua en la que hablaban y vivían los habitantes del imperio romano occidental y como el cristianismo pues había conquistado ese mundo era urgente una versión latina de la biblia se hicieron varias en los primeros tres o cuatro siglos del cristianismo pero en tiempos de san jerónimo se establece por parte de un papa un papa amiguísimo de san jerónimo que se llama damaso se establece la necesidad de que haya un texto oficial y eso fue lo que hizo san jerónimo se sentó a encontrar las mejores traducciones las mejores versiones y el mismo que era un erudito que además de saber latín sabía griego y aprendió luego hebreo pues hizo esa traducción de la biblia entonces las imágenes de san jerónimo son siempre las de la consagración intelectual el recogimiento de un escritorio como se llamaba el espacio en el que estos pensadores y filólogos y teólogos pues se dedicaban a hacer sus cartas sus tratados esos libros que eran fruto de ese debate intensísimo entre los cristianos y los paganos que seguían partiendo sus lanzas por su fe la fe politeísta y esa fe y esa cultura que había dejado hitos maravillosos y unos autores que luego el cristianismo mismo terminará incorporando y reconociendo nicolás gómez dávila un gran escritor colombiano decía que el paganismo greco romano era el otro antiguo testamento del cristianismo y es cierto entonces san jerónimo volviendo al tema aparece siempre en su escritorio traduciendo el texto bíblico y si no está en penitencia en el desierto enfrentándose con la creación y sus misterios desgarrado y muchas veces acompañado por un león que es como uno de los elementos y símbolos de la imagen de san jerónimo podríamos decir que de la iconografía para usar justo esa palabra de sabor antiguo pero la idea no es tampoco que invoquemos esas antigüallas de las que hablamos muchas veces aquí en calamares en su tinta pero en la imagen en la iconografía de san jerónimo hay esa presencia inquietante ese elemento de un león que lo acompaña y que podría simbolizar muchísimas cosas entre otras las dificultades mismas del trabajo intelectual que siempre acecha y que es como una fiera que puede terminar devorando a quien se dedica con el alma a ese destino quien lo acepta y lo asume y lo vive y es un destino a veces con premios pero también con muchos castigos y con algo de ingratitud etcétera el caso es que san jerónimo aparece siempre o casi siempre acompañado por un león cual mascota de dónde viene ese león que acompaña a san jerónimo que lo vemos en los cuadros que de él hicieron todos los grandes maestros que ustedes quieran nombrar caravaggio rembrandt rubens durero la nómina de grandes pintores que se ocuparon de san jerónimo es inagotable y la mayoría de ellos en muchos casos lo retratan con ese león azulado de dónde viene esa historia de san jerónimo y el león la encontramos por primera vez en una serie de relatos que se hicieron en la edad media en el siglo 13 de la era cristiana a manos de un autor que tiene un nombre muy bello que parece casi casi el de un personaje de una novela de garcía márquez se llamaba santiago o jacobo pero yo prefiero decirle santiago santiago de la vorágine oigan ustedes ese nombre tan evocador y poético insisto es como si uno se encontrara con él en alguna de las novelas de garcía márquez santiago de la vorágine era un italiano de hecho su nombre en español viene de allí porque era oriundo de una ciudad de la liguria en italia que se llama veretze y en esa ciudad el nombre latino era varágine entonces los que tradujeron el nombre de santiago o jacobo de varágine le pusieron en español santiago de la vorágine santiago de la vorágine escribió en el siglo 13 un libro que se llama la leyenda áurea la leyenda de oro más bien y ese libro es como una especie de recopilación y sucesión de biografías de los grandes santos y mártires del cristianismo resulta que en esas vidas pues la aspiración era siempre encontrar un ejemplo una especie de modelo edificante para que los cristianos creyeran que podían vivir como los santos de su religión ahí por supuesto hay muchísima ficción mitología y literatura y siempre los que escribían las vidas de los santos terminaban entregados más bien a un relato novelesco que aspiraba a seducir y a persuadir a los fieles el mejor santoral a mi juicio es la leyenda dorada que escribe en el siglo 13 de nuestra era santiago de la vorágine porque nos cuenta unas cosas prodigiosas alucinantes macondianas de una gran cantidad de santos de los que uno no vuelve a saber nunca jamás en su vida y tienen todos sin embargo unos nombres como de película como de cuento fantástico en muchos casos uno piensa también en una especie de relato de jorge luis borges y en esa leyenda dorada que escribe santiago de la vorágine está la historia la biografía de san jerónimo y entonces nos cuenta que nace en una de las provincias orientadas del imperio romano en una familia cristiana y de buena condición económica y san jerónimo exhibe desde muy temprano en estridón su talento literario su pasión intelectual obvio estamos hablando del siglo cuarto de nuestra era los grandes maestros los grandes profesores de aquel tiempo eran en su gran mayoría paganos que cultivaban esa tradición riquísima del pensamiento la gramática la poesía la literatura etcétera del paganismo y entonces san jerónimo como que se forja y se forma allí en el contacto con los grandes autores grecolatinos cicerón platón aristóteles la poesía de virgilio autores como plinio el viejo como apuleyo tantos maestros de esa tradición que todavía hoy son un tesoro san jerónimo va a los 12 años más o menos a roma y en roma empieza su iniciación cristiana ya es mucho más consistente quiero insistir en que estamos en una época todavía de transición y pulso entre la civilización pagana cuyo fuego sigue ardiendo y la civilización cristiana que se está apropiando y apoderando de esa civilización pagana entonces un niño un joven como san jerónimo en la roma de mediados del siglo cuarto de nuestra era pues está en contacto con tal cantidad de debates filosóficos de discusiones teológicas de celebraciones que son religiosas y que evocan lo mejor del politeísmo y del paganismo y que se van incorporando también en el relato cristiano entonces él empieza su formación cristiana ya mucho más consistente y sin embargo pues no renuncia a sus fuentes y a sus modelos de la filosofía pagana luego empiezan los grandes viajes de san jerónimo sobre todo hacia el oriente llega hasta la palestina ahí va a vivir un tiempo en belén y el objetivo de ese viaje oriental pues tenía que ver con su devoción y su pasión por los idiomas sabía griego sabía latín por supuesto que era la lengua en la que hablaba y vivía y aprende también hebreo es muy probable que en una de esas estancias orientales de san jerónimo ocurriera esa historia en la que aparece y comparece ese león que lo acompaña siempre en las imágenes que tenemos de él en la recreación del arte de este gran protagonista de la teología cristiana cierren los ojos y ustedes se imaginarán a san jerónimo o búsquenlo en internet y ahí está al lado suyo ese león pues santiago de la vorágine nos cuenta que un día una mañana a orillas del río jordán estaba san jerónimo y oyó unos lamentos unos gruñidos estridentes y desgarradores y él se fue adentrando allí donde en ese recodo en el que estaba una fiera que era la que emitía esos gruñidos de dolor y entonces san jerónimo se da cuenta de que es un león que en una de sus zarpas tiene una espina clavada san jerónimo con gran cuidado y delicadeza y con gran ternura se acerca y le quita muy lento la espina de la zarpa al león y el león empieza a acompañarlo desde ese día y para siempre con gratitud y con lealtad se vuelve su mascota lo cual pues era a veces escandaloso y aterrador para los compañeros de san jerónimo que eran todos unos cristianos devotos como él y que lo veían allí acompañado por un león como si fuera un animal doméstico un animal de la casa entonces ese es el origen un poco del mito de san jerónimo y el león pero cuando uno ahonda un poco más en esa historia y en ese mito que por supuesto son bellísimos porque revelan la posibilidad del amor sin límites entre un ser humano y un animal ese encuentro de dos almas nunca mejor dicho que se perpetúa hasta nuestros días y que sólo los que conocen esa forma del amor lo entienden de manera verdadera y profunda entonces ese mito de san jerónimo y el león además de todo lo que simboliza allí el animal en el caso pues de un gran pensador y de un gran traductor y de un gran filólogo teólogo y escritor más allá de lo que simboliza el mito de san jerónimo y el león también está esa referencia de la lealtad sin límites la compañía perpetua y sin embargo repito cuando ahondamos en ese mito nos damos cuenta de que no es cierto que san jerónimo lo hubiera protagonizado una especie de error en las fuentes que consultó santiago de la vorágine para escribir la biografía de san jerónimo en la leyenda dorada y quizás por la cercanía de otro nombre de otro santo con el nombre de san jerónimo incurrió en un error que luego se volvió el motivo y la fuente esenciales de esa imagen en la que aparece siempre el bueno de san jerónimo acompañado por un león el protagonista de la historia del león que está desgarrado y gimiendo y gruñendo de dolor es un santo que se llama san jerásimo del siglo quinto de la era cristiano casi contemporáneo y por supuesto homónimo de san jerónimo este san jerásimo vive también en el oriente y está la historia que se narra de él en la que ocurre lo mismo un león está allí gimiendo de dolor y él se acerca y se da cuenta de que el pobre animal tiene una espina clavada en su zarpa y entonces se la quita y el león se vuelve su compañero más fiel y abnegado podríamos decir que ahí acaba el misterio del cuento del relato de la parábola de la fábula del mito de san jerónimo y el león que en realidad es más bien el mito de san jerásimo y el león fíjense ustedes que nadie se acuerda del pobre san jerásimo obvio que no porque no llegó a la altura intelectual de san jerónimo que fue el traductor de la biblia al latín nada menos y nada más esa biblia que se va a llamar la vulgata porque estaba al alcance del pueblo en latín el pueblo era el vulgo y entonces la versión vulgar popular de la biblia en latín fue la que hizo san jerónimo y por eso se llama la vulgata nadie se acuerda de san jerásimo todos en cambio nos acordamos de san jerónimo y ambos protagonizan la misma historia el mismo relato la misma fábula la misma parábola un león al que salvan del dolor del martirio de una espina y se vuelve su compañero infatigable pero si ahondamos un poco más en esa historia nos vamos a dar cuenta de que tampoco tiene origen en la biografía de san jerásimo y es más bien un cuento que le pertenece a la mitología y a la literatura pagana antigua griega y romana de hecho muchos le atribuyen a esopo el gran autor griego de las fábulas la historia de un hombre y un león que se hacen amigos esa historia se llama andrócles y el león búsquenla porque casi siempre están las recopilaciones de los cuentos infantiles y es una historia conmovedora bellísima pero tampoco la contó ni se la inventó esopo eso no es cierto el que si la cuenta de verdad es un autor del siglo segundo de la era cristiana que se llamaba aulo gelio o aulo gelio que era una especie de abogado y jurista y ensayista e historiador que tenía una voracidad insaciable por todas las cosas del mundo de la cultura de la historia de la literatura como buen aristócrata romano que lo era y que venía del mundo latino aulo gelio se fue a estudiar a grecia se fue a estudiar a atenas y su libro el único que sobrevive pues es una especie de celebración y evocación de sus años de locura y aprendizaje en grecia en esas noches límpidas en que tirado en la playa trataba de entender el universo en ese texto maravilloso que está escrito con el polvo de las estrellas aulo gelio hizo un cuaderno ahí en sus años de aprendizaje en grecia y ese cuaderno hoy se llama las noches áticas es un libro delicioso inagotable que además tiene la enorme virtud de que uno lo puede leer como quiera y cuando quiera por donde lo abra va a encontrar siempre un regalo un premio una etimología una enseñanza deslumbrante que no es sino la réplica de lo que vivió aulo gelio en grecia en atenas de ahí repito el título de su libro que es las noches áticas yo creo que es el primer libro de ensayos que se escribió de verdad porque no es un tratado no es un libro que aspire a revelar de manera dogmática nada sino es una aproximación vacilante llena de curiosidad y con un espíritu cercano a lo lúdico aunque yo creo que esa palabra que tiene una estirpe un origen tan bellos quedó malograda para siempre en los colegios todos odiamos la palabra lúdico o lúdica que puede ser sustantivo o que puede ser adjetivo y es tenebrosa porque nos remite a esas actividades siniestras en que un profesor muchas veces sin tener mucho que decir sin haber preparado la clase ese día nos decía vamos a hacer una lúdica y eran siempre cosas abominables tortuosas siniestras entonces odiamos la expresión de lo lúdico y sin embargo pues lo lúdico alude a la felicidad a la dicha de poder jugar y eso es lo que hace aulo gelio en ese libro que se llama las noches áticas y en uno de los capítulos cuenta esta historia de andrócles que era una especie de estrella de los juegos en la roma antigua pensamos siempre claro en esta idea de los gladiadores como unos esclavos envilecidos y sometidos a esa actividad lúdica ahí sí de los grandes juegos de la cultura romana también un poco la cultura griega pero estamos hablando sobre todo de roma y entonces pensamos en esa dimensión brutal de los juegos en la roma antigua incluso en el mito ese de que al final los cristianos eran echados a las fieras a los leones para que se los comieran vivos en la pugna en la lucha entre el paganismo y el cristianismo porque esos espectáculos esos juegos pues incluían muchas veces la presencia de toda clase de fieras y animales había elefantes a veces había la representación de combates navales y entonces los teatros eran inundados para que el público tuviera una idea cabal de lo que había sido tal o cual batalla la verdad es que lo único parecido en nuestro tiempo a eso está en el rock está en el fútbol están los grandes espectáculos masivos porque eso eran los juegos y los combates en roma y quienes los protagonizaban eran estrellas equiparables hoy a los grandes futbolistas a las grandes estrellas del cine o de la música todo el mundo quería tener sus autógrafos todo el mundo quería estar cerca de esos semi dioses androcles es una especie de semi dios que se dedica a esos juegos y en un momento dado va a ser capturado porque también era un soldado en una batalla va a ser esclavizado y en su condición de esclavo cuenta aulogelio un día se encuentra con un león que gruñía y bramaba del dolor y androcles se da cuenta de lo mismo en su zarpa el pobre leoncito tiene una espina clavada androcles se la quita y el león se vuelve su amigo del alma su compañero de todas las horas y sin embargo un día en otra batalla androcles vuelve a caer en manos del enemigo y es separado de ese león que lo acompañó de forma noble y leal por tanto tiempo pasaron los años y androcles vuelve a roma y un día en una batalla en el circo máximo está androcles en la arena sueltan a los leones para ese combate entre el hombre y la bestia entre el hombre y la fiera y todos los asistentes en el circo máximo ahí al lado del capitolio y del palatino en roma todos los espectadores que eran miles se dan cuenta maravillados de que uno de los leones se acerca a uno de los gladiadores que es androcles y en vez de atacarlo empieza a lamerlo y se le va acercando y es porque lo reconoce ese león era el mismo al que androcles había salvado y había curado del dolor y se había vuelto su mejor compañero y su mejor amigo a partir de entonces el gran espectáculo que se monta en roma es el de androcles y el león e iban de pueblo en pueblo de ciudad en ciudad en una exhibición de la amistad de la lealtad que va más allá del tiempo y que incluso cuando habían sido separados este par de amigos pues se reencuentran y el león reconoció a su viejo benefactor y volvió a sus brazos esa es la historia de androcles y el león que está en las noches áticas de aulo helio y que claro en un momento dado resulta tan atractiva y fascinante y tan persuasiva que se va integrando en la mitología cristiana porque el cristianismo lo que hizo fue eso apropiarse de toda la tradición pagana politeísta para expresar con esas fórmulas las nuevas verdades los nuevos dogmas el evangelio que quiere decir eso la buena noticia la buena nueva entonces muchos escritores del cristianismo lo que hacían era servirse de viejos tópicos de viejas historias del paganismo las más conmovedoras las más bellas para usarlas y ponerlas al servicio de la persuasión del cristianismo en su lucha muchas veces que paradoja con el paganismo ahí tenemos toda la trama toda la genealogía la prehistoria y la historia de cómo aparece san jerónimo santo patrono de los traductores uno de los santos mayores del santoral cristiano porque además en todos los cultos lo veneran ahí tenemos la historia las huellas que van llevando a esa imagen de san jerónimo y el león antes san gerásimo pero en realidad un gladiador pagano romano que se llama heracles y ahí fue transmutando ese cuento ese relato y tenemos luego todos los cuadros en los que san jerónimo aparece acompañado por el mismo león que un día en el circo máximo reconoció a su benefactor a su amigo que era un gladiador que luego se fue vistiendo y revistiendo de los arreos y el traje del cristianismo esa era la historia de hoy en calamares en su tinta siempre me ha parecido muy bella y muy curiosa porque además nos muestra cómo las religiones son también una construcción mestiza imperfecta y alimentada por otros credos de suerte que el dogmatismo y la pureza o la aspiración ridícula al dogmatismo y a la pureza pues no tiene mucho sentido en el caso del cristianismo en absoluto porque el cristianismo es a la vez ese credo esa fe y también un vehículo que permite la continuación y la supervivencia de muchos relatos e historias del paganismo otros fueron arrasados sin duda por el cristianismo en el poder que de manera implacable quiso aplastar la herencia pagana pero esa herencia es tan fuerte y vigorosa que terminó adueñándose del alma del cristianismo como el cristianismo se había adueñado del alma del imperio romano esto es calamares en su tinta que es podcast es vídeo podcast y es radio hasta la próxima un abrazo a todos un box